Bueno, acá nuevamente en una tienda Burlington, creo que es. Estoy muy cansado ya de recorrer todos los días, caminar y qué sé yo. Miren lo que es esto. Es interminable esto. Interminable. Todos estos clearance son los que primero entran a saber. Es una locura. Una locura. La verdad. Y bueno, atrás mío podrán ver lo que se ve. Todo lo que es esa locura, miren. Pero bueno, qué les va a hacer. Uno hace mucho ejercicio acá. Muy grande, Marino. Muy grande, Marino. nicht do que más. Gracias. Bueno, ya estoy.